Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, jefe máximo del cartel Y estoy en estos momentos con John Lardis y Cristian Remis Oído a esto Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, jefe máximo del cartel Y estoy en estos momentos con John Lardis y Cristian Remis Oído a esto Cristian Remis Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, jefe máximo del cartel Jefe máximo del cartel Jefe máximo del cartel Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, jefe máximo del cartel Y estoy en estos momentos con John Lardis y Cristian Remis Oído a esto Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, jefe máximo del cartel Jefe máximo del cartel Jefe máximo del cartel Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, jefe máximo del cartel Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, jefe máximo del cartel